Hasta ahora hemos visto una introducción teórica al mundo de Machine Learning. En esta siguiente serie de vídeos vamos a ver una introducción práctica al análisis exploratorio de datos. Es decir, a qué tipo de técnicas vamos a utilizar para cuando recibimos unos datos hacernos una idea de exactamente con qué estamos trabajando. Cuáles son las características principales de los datos, cuál es su tamaño, qué tipo de variables hay, cómo podemos visualizar estas variables y otra serie de ideas. Para ello, en primer lugar os voy a enseñar un poco cómo he organizado esta parte del código y después pasaremos directos a ver el primer notebook en el que haremos análisis exploratorio. Vale, yo para mis códigos he ido haciendo carpetas, de momento aquí podéis ver la del tema 1, tema 2 y tema 3 y dentro de cada carpeta os recomiendo que tengáis siempre una carpeta de data y una carpeta de results. En este tema no vamos a tener resultados, con lo cual vamos a prescindir de la carpeta de results, pero sí vamos a tener datos. En la carpeta de data básicamente lo que tenemos son los datos con los que vamos a trabajar en esta sección. Si la inspeccionamos vemos que tenemos un archivo CineCSV, clientes xlsx, natdata csv, 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 csv y txt. A lo largo de los dos notebooks, en principio que vamos a ver en esta lección, exploraremos todas estas bases de datos. Bien, vamos a ello. Empezamos por el notebook de análisis exploratorio de datos. Bien, una vez hemos instalado Jupyter, esto va a ser lo primero que encontremos. Este va a ser nuestro primer notebook en el que, como he dicho, vamos a ver cómo explorar una base de datos. Vale, en el curso he decidido utilizar Python 3.8.1. Es una versión, no es de las más nuevas que hay, ahora vamos a ver que es de diciembre de 2019, pero es bastante nueva, es un 3.8, con lo cual la mayoría de modificaciones importantes ya están hechas y funciona muy bien, por lo menos en mi experiencia. Si vosotros tenéis una versión anterior, os recomiendo que actualicéis para este curso a esta, porque realmente puede haber algún fallillo de código que se produzca si no. Y si por el contrario tenéis versiones más avanzadas, pues eso no va a suponer ningún problema. O sea, que podéis seguir con ellas sin ningún problema. Quizás os estéis preguntando cómo saber la versión de Python que tenéis instalada. Bueno, esto es tan simple como ejecutar esta celda de aquí, y él nos aparece, pues en este caso a 3.8.1. Vemos eso, que es una distribución del 18 de diciembre de 2019 a las 2 y 10. Genial. Vale, entonces, en este cuaderno ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver distintas técnicas de análisis de datos sobre un dataset de Pokémon. Antes de afrontar un problema de Machine Learning, es necesario comprender los datos con los que estamos trabajando. Es decir, entender si son variables categóricas, variables cuantitativas, si es una combinación de ambas, si tenemos muchos datos, pocos datos, cómo están almacenados esos datos, que esto siempre va a ser bastante importante, etc. En segundo lugar, en este análisis de exploratorio, también vamos a realizar labores de preprocesamiento. Es decir, vamos a modificar ligeramente los datos para adaptarlos a nuestras necesidades y para que nuestros modelos funcionen mejor. Vale, en este notebook emplearemos principalmente tres módulos. NumPy, que es un módulo para la realización de operaciones algebraicas con matrices y vectores. Digamos que es el módulo en el que vamos a basar toda nuestra matemática. Muchas de las operaciones y parte del almacenamiento van a ir gestionados por NumPy. ¿Qué es lo bueno de NumPy? Que está especialmente implementado para que las operaciones con grandes cantidades de datos sean muy eficientes. En segundo lugar, tenemos Pandas, que es un módulo para la construcción y manipulación de dataframes. A continuación, vamos a hablar de qué es un dataframe, que simplemente y para entendernos es una tabla. Es decir, tenemos en las columnas las variables y en las filas las observaciones. Para cada observación tenemos un resultado para cada variable, ¿de acuerdo? Y esto forma una tabla. Ahora lo veremos. Y en tercer lugar, MatplotDiv. MatplotDiv es un módulo que usamos para la visualización de datos. Y básicamente lo que nos permite es construir diversos gráficos. Es decir, una vez que ya tenemos el dato preprocesado o gestionado y queremos ver cómo se distribuye, hacer, por ejemplo, un histograma, pues este tipo de herramientas vienen dentro de MatplotDiv. Vale, entonces aquí hay dos posibilidades. Que quizás ya hayáis trabajado con estos módulos alguna vez o que no. Si no habéis trabajado con estos módulos, lo normal es que cuando intentéis importarlos, os salga este error. No un módulo ni un Pandas, por ejemplo, para importarlas. Esto se debe a que la mayoría de estos módulos no vienen con la distribución de Python. Es necesario instalarlos aparte. Python cuenta con miles, decenas de miles incluso, de módulos que permiten realizar tareas específicas. Y que se instalarán en el momento en el que sean necesarios y posteriormente se importan mediante este comando. ¿De acuerdo? Entonces, si en algún momento a lo largo de toda vuestra experiencia con Python os sale este tipo de error, no un módulo ni un pandas, simplemente, o no un módulo ni el nombre del módulo, simplemente lo que tenéis que hacer es instalarlo. Yo en mi caso los instalo con pip. Hay otras personas que quizás lo hagáis con conda. Yo siempre me ha gustado mucho más pip y siempre he trabajado con pip. En este caso, pues simplemente, pip install pandas. Este signo de exclamación lo que hace es que este comando se ejecute en la consola, en lugar de en el código, por así decirlo. Y entonces lo ejecutamos. Y comienza a descargar la versión. ¿De acuerdo? Vale. Es importante que tengáis una conexión en internet, porque los módulos se descargan de internet. Así que es importante una conexión en internet y ya puede ser una conexión rápida, porque si la conexión es lenta, pues os va a descargar bastante flojito. Bien. Haríamos lo mismo para Matplot, Diff y Seaborn. Yo me he creado un entorno desde cero, con lo cual es como si estuviera estrenando Python, entre comillas. ¿De acuerdo? No tiene nada prefijado para que todos podamos seguir la misma línea. Y lo mismo con Seaborn, que es otro módulo de visualización. ¿Vale? No tiene mucha importancia el Seaborn. Bien. La distribución de pandas nos incluye en un Py. El de gestión de matrices y vectores, con lo cual pues no hace falta instalarlo. Si venimos aquí y ahora ejecutamos esto, en un principio debería funcionarnos, se lo está pensando, pero debería funcionarnos e importar los cuatro módulos. Como es la primera vez quizás le cuesta un poco. Mientras os voy aclarando que podéis ver que pone import pandas as pv, import numpy as np. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues esto simplemente quiere decir que, por motivos puramente de ahorro de tiempo, en vez de importar pandas al completo, para luego llamar funciones a partir de él, importamos pandas como pd. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando queramos llamar un método de pandas, por ejemplo, aquí lo tengo, pandas rift csv, pues podemos poner simplemente pd.rift csv y notemos que sigue pandas. Importante, estos nombres son estándar, es decir, todo el mundo suele utilizarlos, pero realmente podéis poner lo que queráis. Si pusierais import pandas as lo de las tablas, pues también funcionaría. Mientras que no tenga espacio ni caracteres bres funcionaría. Es una mala práctica, quizás lo veáis por ahí, pero es cero recomendable. Lo mejor es usar los nombres estándar, pd para pandas, np para numpy, pld para mat.lib y sns para sivorn. Y si vemos algún módulo más que, bueno, que veremos, módulos que lleven otras abreviaturas, las de que sepáis que todas las que os usen en este curso va a ser estándar. Bien, hasta aquí el primer vídeo en el que os he enseñado un poquito la estructura en la que tiene que estar el proyecto y cómo inicializar el entorno de programación. y en el siguiente vídeo veremos cómo cargar datos en un notebook.